La presidenta de la JEP denunció que el saliente secretario de la entidad, Néstor Correa, obtuvo ilegalmente un cruce de correos electrónicos entre los magistrados y los chantajeó con hacer pública la existencia de esa correspondencia. Patricia Linaras reveló que antes de posesionarse y en Aras de comenzar a discutir la arquitectura de la JEP, varios magistrados cruzaron correos con reflexiones jurídicas en torno al diseño de la Secretaría Ejecutiva, pero que Correa obtuvo esa información e intentó chantajearlo. Correos que no sabemos cómo obtuvo ilegalmente el señor Correa, quien en enero del presente año le expresó a la presidenta que si no asumíamos los diseños que él tenía previstos para la Secretaría Ejecutiva de la JEP, daría a conocer a los medios de comunicación el intercambio de correos, pues según él, poner en conocimiento del gobierno nuestros conceptos y opiniones era irregular. En las últimas horas Correa denunció que nueve magistrados quería convertir la JEP en un votín burocrático.